Aplicabilidad de las instituciones procesales en el arbitraje. Reciban ustedes el cordial saludo de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire. Esta noche están con nosotros, como expositores, tres distinguidos maestros. Vamos a saludar con fuerte aplauso en primer término la presencia del distinguido maestro por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Aplausos para él. Igualmente con nosotros, un destacado profesional del derecho asociado del área de disputa del estudio Miranda y Amado, desde el año 2015, con nosotros el doctor José Luis Repeto de Milne. Gracias por su presencia, doctor, esta noche. Magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, está con nosotros el profesor doctor Raffo Velázquez Meléndez. Aplausos para él. Señoras y señores, agradecemos la presencia de todos ustedes y su deseo de compartir este evento en el que presentaremos el libro titulado Aplicabilidad de las instituciones procesales en el arbitraje, que constituye el volumen 65 de la Biblioteca de Aramitaje del estudio Mario Castillo Freire. Debemos, señoras y señores, saludar precisamente la presencia de un distinguido maestro universitario y alto representante de la Escuela del Derecho Civil en el Perú, el doctor Mario Castillo Freire. Vamos a dar paso a la exposición magistral del profesor Juan Luis Avendaño Valdés. Destacamos que el maestro Avendaño es profesor principal desde hace más de 40 años, socio de Miranda y Amado Abogados desde el año 2004, es árbitro y ha sido presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. También el maestro es árbitro de la American Cámara de Comercio y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Ha sido presidente del Tribunal de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI, presidente de la Sala Concursal y actualmente presidente de la Sala de Competencia número uno de dicha institución. La palabra del doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Adelante, maestro. Gracias. Entendidos profesores, empezando con el doctor Mario Castillo, a quien todos tenemos que rendirle siempre un homenaje por esta tarea de discusión tan extraordinaria que realizan. no solamente apoya a quienes escriben y luego publican, sino que difunde el derecho y los trabajos que se pueden hacer sobre el particular de una manera estupenda, digna del cómic. Yo voy a hacer un breve comentario sobre el trabajo realizado por Lisbeth Nathalie Panduro Nessa. Con las licencias que me puedo tomar por las canas que llevo, aunque ya son pocas, para mí Lisbeth es Cucha, porque Cucha fue casi practicante. Digo casi porque no recuerdo si llegó al estudio siéndolo o ya yéndose graduado, pero la conozco en su ejercicio profesional desde pequeña, cuando accede al estudio de Miranda de Armado, primero como practicante y luego como abogada asociada. Y luego ha tomado ancho balas y buen viento y está en este momento realizando otras actividades en Barcelona. Pero eso no quita el acierto del doctor Mario Castillo de haber descubierto, como él lo dice en la misma introducción, que existía este libro, esta tesis, y que realmente por su singularidad, como se puede ver después, valía la pena publicarla. Haré algunos brochazos sobre de qué trata este estupendo trabajo. Afirma la autora, y muchos de mis comentarios son palabras de ella, que cito, y afirma que la evolución de las formas en el proceso a lo largo de la historia evidencian la existencia de formalismos. Y eso nos lleva a algo que todos deploramos, el exceso de las formas y el formalismo. Y entonces, de alguna manera, como lo explica ella más adelante, este exceso de formalismo por el lado del proceso civil versus la elasticidad y flexibilidad de las normas que impiden el derecho arbitral, genera una especie de conflicto entre ambas áreas del derecho. y eso ella dice que ha ido disminuyendo disminuyendo progresivamente gracias al estudio científico del proceso de modo autónomo, pero lo cierto es que esa discrepancia siempre ha existido. la autora, desde el comienzo de su trabajo, marca distancia con las dos teorías principales que desarrollan la naturaleza jurídica en la realización. una vinculada a la jurisdicción y otra a la autonomía contractual, o que si es contractualista. Pero ella marca distancia con ambas, no se identifica con ninguna de las dos y asume una posición exclética. Al respecto, es válida una cita del doctor Juan José Monroy Palazos, hijo de Juan Monroy, procesalista, que dice que el arbitraje no es ni contractual ni procesal, ni una mezcla de ambos. Es una disciplina autónoma que si bien puede construirse con ayuda de las demás parcelas del derecho, no se identifica con ninguna de ellas. Sigue así y termina diciendo que el nombre de la que le da una verdadera definición a la naturaleza jurídica del arbitraje es que forma parte del derecho a arbitrar de los asilos singulares. Más adelante, ella cree que en el desarrollo del arbitraje es una actividad procesal. No se me duda. Es más, se expresan, usan una expresión de sin jugor. Así lo digo. Y el arbitraje es un proceso. Pero por su autonomía, sus particularidades y distinción anotadas, por tal razón, no llamaremos proceso al arbitraje. Yo personalmente sí lo considero como tal. Es propio de la discrepancia que existe entre los juristas. Pero ella ni siquiera lo considera un proceso. Lo considera una institución estrictamente autónoma. Tienen, reconoce que tienen una misma finalidad, reconoce que tienen una misma estructura, la existencia de un procedimiento, y finalmente admite que tienen una regulación semejante, porque la existencia de formalidades y el rechazo al formalismo. De alguna manera doy fin, porque he trabajado en una reciente comisión que ha estado involucrada en la modificación y actualización del Código Procesal Civil, y definitivamente hemos luchado mucho en esta comisión, cuyo texto ya obra en poder del Ministro de Justicia, para luchar contra los formalismos excesivos del proceso. Para escuchar, la diferencia radica esencialmente en la libertad de regulación que se presenta en el arbitraje, y que no existe obviamente en el proceso. Y por otro lado, en la mínima regulación que tiene el arbitraje, a diferencia del proceso que tiene el Código. También hay una ley de arbitraje, que duda cabe, pero de 180 artículos, 200 artículos, versus el Código Procesal que tiene más cerca de 900. Entrando un poco más en materia, vamos a situar el problema como lo hace ella. Y ella dice que no es infrecuente que en el desarrollo del arbitraje, precisamente por la escasez de sus normas, surjan situaciones no previstas en las reglas del proceso, vale decir, por los árbitros, tampoco esté prevista en el estatuto o reglamento del organismo administrador del arbitraje, en caso de que se trate de una administraje administrada, sea por la Cámara, por el colegio, por la Media Chambres o algún otro organismo equivalente, y que tampoco esté prevista esta situación. Es más, hoy he revisado antes de venir acá a lo que dice la ley de arbitraje. Y el legislador se va poniendo en una serie de situaciones como las que ya he mencionado, las normas pactadas, brevemente, que son las primeras, sino las reglas de la institución, sino la doctrina y los principios generales del derecho arbitral. Y no incluye, deliberadamente, no incluye al Código Procesal. Y cuando uno conversa con arbitralistas, definitivamente detestan el Código Procesal Civil y todo lo que tenga que ver con el proceso. No es esa mi situación. Yo he sido procesalista, hoy día transito tímidamente por el arbitraje, pero creo en eso, coincido plenamente con Cucha, que sí deberían unirse y ayudarse para sacar cada uno lo mejor pero en mi caso, yo cuando hice un trabajo similar que también mereció el reconocimiento y publicación por parte de Mario, yo más bien adopté algunas reglas del arbitraje para incorporarlas al proceso en la prueba de testimonio, pero ese no es el tema de hoy. Más bien acá lo que Cucha o la doctora Panduro propone es la incorporación como se lo dice el nombre de la aplicabilidad de las instituciones procesales en el arbitraje, o sea, al revés del periodo de ustedes. Para ella el problema no es la inexistencia de una regla, sino más bien la falta de certeza sobre la existencia de reglas procesales que gocen de atributos que las hagan aplicables a la arbitraje. Ante el silencio de estas fuentes citadas por el artículo de la ley es el árbitro el que tiene que tomar una decisión. Y es el árbitro que en una función que no es inusual en los abogados pero que es tiene sus riesgos crea el derecho. Porque no está si presenta una situación que no está prevista las partes no se ponen de acuerdo y al final es el tribunal o el árbitro el que tiene que decidir y lo hace sobre la base de su leal saber y entender de los derechos y principios del derecho a la arbitraje. Las opiniones que abogan por la ausencia de un sustento suficiente son el excesivo carácter formalista que le atribuyen al derecho procesal la excesiva rigurosidad en contraposición al derecho a la arbitraje y el supuesto obstáculo que puede representar la obtención rápida de una resolución. Todas estas son críticas al proceso y bueno son críticas que de alguna manera están bien. Ya hay otro tipo de críticas que aquí se escucha cuando dice que las reglas procesales solo generan problemas por ser sumamente formalistas que el mayor enemigo del arbitraje es el derecho procesal y que los procesaloides manipulan las normas como siempre hay excesos en la terminología y la doctora Panduro la recoge muy bien por ser cierta. ¿Cuál es la respuesta que da la doctora Panduro a este problema de la falta de una norma que regule una situación compleja que surge al interior de un proceso? Ella considera que nuestra respuesta al problema objeto es su desafirmación. Existen fundamentos para afirmar la aplicabilidad de las instituciones procesales al arbitraje. Y entonces ella hace largas explicaciones sobre qué tipo de problemas son los que pueden surgir y cómo son resueltos. Y ella dice que el principal punto de conexión es la actividad heterocompositiva. ambos el arbitraje por un lado y el proceso por otro lado tienen una función heterocompositiva como cabe duda. Y entonces ella considera que esta actividad heterocompositiva al interior de estos instrumentos da origen a reglas arbitrales y procesales semejantes pudiéndose de aplicar a ciertas últimas hasta el arbitraje cuando así lo demanda. Para aplicar reglas procesales al arbitraje dice la doctora Juan Duro debe presentarse un acto cuyo fin último es contribuir a resolver el conflicto entre ellos y sin lugar a dudas tanto el proceso como el arbitraje tienen esta finalidad. Entonces ante esta infinidad de situaciones que pueden presentarse ella señala algunas cualidades necesarias para considerar aplicable en un arbitraje una institución arbitral. Y dice que en primer lugar debe existir una institución procesal y dice que no habla de normas no dice la norma tal porque ella podría haber revisado el juego procesal y decir que se aplique la norma uno o dos cosas sino no ella habla de instituciones y dice que exista una institución procesal que regule el evento acaecido y que no constituye una formalidad prescindible para su solución. Entonces el primer paso es identificar aquella que brinde una consecuencia jurídica al evento no regulado con las normas arbitrales. no invoca dice la aplicación de normas que es lo que les estaba señalando anteriormente pues estas son expresiones de una voluntad legislativa que puede que no recoja los conceptos fundantes sobre lo que se construye la teoría procesal. Ella recurre mucho a la teoría procesal y finalmente cuando habla de la teoría procesal habla en general ella cree que lo que debe ilustrarnos a los arbitralistas o árbitros en general son las reglas de la denominada teoría general del proceso. Ahí están los elementos fundantes sobre los cuales se aplica la tesis de la autora Pandoro y que sí de alguna manera fundamentan en mi concepto muy claramente el por qué se puede aplicar a las instituciones de arbitraje las instituciones procesales. Y ya va terminando porque hay otras personas que van a hacer un comentario y yo he elegido un par de temas más y básicamente es poner un ejemplo que usa ella. Ella usa el ejemplo del litis consorcio que efectivamente puede que un litis consorcio se genere además al interior del proceso y comienzan con dos partes siempre serán dos partes una demandante y una demandada pero integrada por varias personas la parte demandante o por varias personas la parte demandada y esto puede ocurrir en el desarrollo del proceso. Muy a comenzar porque de repente aparece una parte no signataria que no se tenía conocimiento de ella o aparecen herederos o aparece alguien que invoca a tener un derecho al margen de si corresponde o no corresponde que intervenga en un arbitraje aquel que no ha expresado su voluntad de participar en el mismo lo cierto es que puede ocurrir que haya varias partes y ella pone por eso el ejemplo del litis consorcio la legitimidad para obrar el interés para obrar la capacidad para obrar y así su decisión un comentario final que es por donde empecé la doctora Panduro a quien yo conozco trabajando en Ciudad Miranda la llamada es una niña una chica que reúne grandes cualidades como abogada grandes y como persona les quiero decir que su principal cualidad es su honestidad no la honestidad como la entendemos necesariamente en el manejo de los dineros sino su honestidad consigo mismo ella ejerciendo el derecho habiendo estudiado el derecho habiendo producido un papel como el que es materia de esta presentación y de un papel que mereció el calificativo de sobresaliente sin embargo un día en un acto de honestidad consigo mismo decide dejar el derecho que hoy día no está ejerciendo era lo que hoy día se denomina muy fácil estar en su zona de confort trabaja en un buen estudio de abogado que era bien considerada y años más años menos llegaría seguramente a ser socio y así habría discurido su vida pero ella quería asumir retos y el principal reto fue apartarse radicalmente del derecho al que ama porque si no no le habría dicho al doctor Casillo claro hagamos este ni nos habría pedido a nosotros que gentilmente o humildemente hagamos esta presentación no y sé que ella va a estar presente y muy al tanto de lo que estamos diciendo acá no obstante que en este momento se encuentre en Barcelona a donde es como las 3 de la mañana creo no pero estoy seguro que está despierta y entonces a la espera de este resultado y entonces quiero transmitirles eso eso escucha escucha un día se dio cuenta que si bien podía ser una abogada y le era fácil ya desarrollarse a donde había llegado y en el fondo ella lo que quería era ser coach o sea esa modalidad de la psicología de este apoyo que hoy día se ha puesto tan de moda esta interrelación que es lo que ella hace muy bien y ella tiene una extraordinaria habilidad para interrelacionarse de uno con uno no es una persona que tenga facilidad para tener un grupo de grandes gran cantidad de amigos no ella puede tener muy buena una muy profunda amistad con una con dos personas o por separado quizá a ello por lo mucho que la quiero puedo decir quizá fruto un poco de su timidez puede ser pero lo cierto es que no obstante quizá esa timidez tuvo el arrojo y la valentía de tomar una decisión en la vida uno debe ser para lo que ha nacido y eso se va conociendo día a día y si hay que tomar decisiones radicales como la que Gucha tomó pues en eso está y de mi parte no me queda sino felicitarla tanto por la decisión que tomó como por el libro que tenía el privilegio de presentar muchas gracias gracias al doctor Juan Avendaño por su exposición esta noche bien señoras y señores seguidamente vamos a tener también el valioso comentario de un destacado profesional del derecho el asesor a empresas nacionales y extranjeras en arbitrajes comerciales y de inversiones en controversias relacionadas a los sectores de energía infraestructura minería e hidrocarburos entre otros su experiencia también incluye el patrocinio de clientes en procesos judiciales relacionados a arbitrajes el profesor es miembro fundador de un valioso instituto de practicantes jóvenes de arbitraje abogado por la universidad del pacífico y coautor de la tesis reconocimiento de laudos anulados en la sede del arbitraje análisis al amparo de la convención de nueva york que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude la palabra del doctor José Luis respeto debil adelante por favor buenas noches antes que nada quiero agradecer la invitación de los organizadores de esta presentación y en especial a la biblioteca del estudio del doctor Mario Castillo Freire por haber publicado este que considero es un magnífico trabajo y ante todo antes que nada quiero agradecer a Lisbeth Panduro por haberme dado la oportunidad de presentar este libro un libro que al igual que como dice el doctor Mario Castillo en su nota como editor también tuve la suerte de poder acceder leerlo a través del repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú varios años atrás y en el que también coincido con el doctor Mario Castillo que era una sin razón que no estuviera publicado antes antes de empezar a comentar el libro me gustaría dedicar unas palabras a su autora Lisbeth Ocucha para las que lo conocemos que no solo es una tremenda abogada es rigurosa detallista con una prosa muy fina y muy persuasiva que no solo reúnen yo creo las características que es de una abogada en el siglo XXI sino que también Cucha es una mucho mejor persona que abogada y tuve la suerte de que Cucha haya sido mi jefa luego mi colega y ante todo creo que es una buena amiga como ya se habrán dado cuenta y por lo que ya habrá dicho ya dijo el doctor Juan Luis Sabendaño Lisbeth ha puesto una pausa como abogada y se dedica a temas de coaching personal en España y digo que es una pausa pues todos albergamos creo la esperanza de que algún día Cucha vuelva a dedicarse al derecho dicho ello voy a concentrarme brevemente en tratar de rescatar algunas ideas del libro pero que se puede decir luego de que el doctor Abendaño ya ha comentado casi la totalidad de la tesis y del libro y sin temor a equivocarme creo que este debe ser uno de los pocos trabajos serios que se ha hecho en América Latina sobre la interacción de reglas procesales en el arbitraje o instituciones como llama ella procesales en el arbitraje y creo que no en vano este libro fue merecedor de un concurso de una tesis a nivel latinoamérica que obtuvo un premio lo cual demuestra lo riguroso que es este trabajo y el gran aporte creo yo luego de haber consultado de haberlo leído en su momento y vuelto a leer el libro es que aborda y brinda soluciones a una cuestión que es complicada y apasionada entre estos dos polos opuestos que es por un lado el proceso judicial civil y el proceso arbitral el proceso del arbitraje creo que al fin y al cabo tiene una parte contractual pero finalmente durante todo el proceso de resolución de la controversia es un proceso y como ustedes comprenderán mejor que yo las reglas de uno y otro son distintas y es correcto que sean distintas pues cada uno tiene una concepción distinta las reglas judiciales como ustedes saben tienen que aplicarse a la generalidad de procedimientos y son extensas son casi mil artículos y las reglas arbitrales por el contrario se definen en lo que quieran las partes para resolver esa controversia en el arbitraje las reglas procesales dependen mucho de la autonomía de la voluntad de las partes y claro que ocurre cuando no hay pacto que es justamente el problema que aborda Cucha que pasa cuando no hay una norma procesal que pueda aplicarse en el arbitraje generalmente hay muchos quienes dicen incluso la ley de arbitraje lo menciona expresamente que si es una marcada tendencia de los árbitros o de los abogados de las partes de regirse por la costumbre arbitral por estas prácticas que se ven reflejadas en múltiples instrumentos de soft law como por ejemplo son que son producto de una construcción espontánea de la comunidad arbitral por ejemplo las reglas de la IVA sobre práctica de prueba las reglas de la IVA sobre conflictos de intereses que regulan en qué supuestos podrían existir dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de un árbitro o en guías de instituciones arbitrales por ejemplo la CSI sobre conducción eficaz del arbitraje o algunas notas de un citral sobre organización del proceso arbitral entre algunas otras otros instrumentos que regulan aspectos procedimentales del arbitraje ahora como bien advierte el trabajo que se presenta el trabajo de cucha que existen estas normas no supone renunciar en todos los casos a la posibilidad de aplicar o utilizar las instituciones que nos brinda el proceso civil y coincido con Lisbeth que al igual que el doctor que en determinadas circunstancias las reglas del proceso civil pueden tener cabida en el arbitraje y como también apunta Lisbeth esto no significa que tengan que aplicarse todas no todas las disposiciones o todas las instituciones del proceso civil van a tener cabida en el arbitraje y yo creo que eso y en eso que coincide cucha es algo además muy rescatable porque pudo haber sido muy fácil para para cucha cegarse por su por su apasionamiento jurídico por el proceso civil y proponer que se que se apliquen todas las normas de todas las instituciones del proceso civil al arbitraje o también tampoco Lisbeth se cegó por su segundo apasionamiento jurídico que es el arbitraje y tampoco ello la llevó a a proponer que las reglas judiciales no tengan cabida en el en el arbitraje yo creo que justamente lo que propone Lisbeth es un balance adecuado y yo creo que ese es el el gran éxito de este trabajo ver institución por institución ver caso por caso y el arpino que es algo tan complicado en estos tiempos entender los fines de cada institución y ver si esa institución puede ser aplicada en el arbitraje y precisamente en el caso concreto y justamente ahora que que releía el libro de Kucha hace unos días recordé incontables casos en los que con éxito se han aplicado instituciones procesales en el arbitraje y ello me permite comprobar la terrible importancia práctica que puede tener este libro que hoy se presenta por ejemplo la figura de la independencia que se encuentra muy bien regulada que se encuentra regulada en el proceso civil o la intervención de terceros o las medidas que son temas o el mismo tema del litisconsorcio que mencionaba el profesor Abendaño pueden ser aplicados con éxito y de hecho también es el caso del litisconsorcio que específicamente ahora está puesto de moda en el arbitraje para que el regulador pueda participar en el arbitraje de los reguladores o si se hagan o si se hagan o si se hagan a raíz de modificaciones a normas de las asociaciones públicas privadas y para no ser tan larga y con esto termino creo que si el libro que presentó Lisbeth y que hoy día estamos aquí reunidos es una muestra que las instituciones procesales se pueden y como dice ella en determinadas circunstancias se deben aplicar en el arbitraje pero creo que también como decía el doctor Abendaño deberían hacerse también esfuerzos para que normas que se aplican o prácticas que se aplican en el arbitraje de manera muy satisfactoria de manera muy bien pensada también se puedan hacer lo mismo y ver cómo las podemos aplicar en el proceso judicial y justamente sobre esto creo que sería un olvido mayúsculo no mencionar que quizás el máximo aporte que se ha hecho en este sentido es el libro que publicó el doctor Abendaño hace unos meses con su obra magistral la testimonial en las reglas de la IVA arbitraje y proceso civil que por cierto también se publicó en la biblioteca de arbitraje el doctor Mario Castillo Freire en el cual justamente el doctor propone como nos explicaba hasta hace unos minutos que se estudie la incorporación al proceso civil de determinadas disposiciones de las reglas de la IVA de la prueba que están pensadas ideadas para el arbitraje internacional y bueno y ya para finalizar agradecer nuevamente a los organizadores y en especial a Cucha y esperemos vernos pronto muchas gracias muchísimas gracias al doctor respeto por su exposición esta noche señores corresponde ahora que haga uso de la palabra un destacado abogado por la IVA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos magíster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante magíster en derecho constitucional por la Universidad de Castilla La Mancha el profesor es especialista en arbitraje comercial y de inversiones por la Universidad Complutense de Madrid y socio destacado de Paxel Consultores la palabra del doctor Rafa Veláquez Meléndez adelante por favor buenas noches con todos en primer lugar agradecer al profesor Castillo Prini a pecho a la autora que nos está viendo desde España este alíbe escucha como bien saben muchos hay muchas cosas que decir del libro y creo que la mejor manera de explicarla es de hablar del libro es hablar del contexto creo que escucha me invitó a venir a hablar en la presentación de su libro por una razón específica no porque no porque haya tenido algo que ver en el libro sino porque estuvo presente en sus sufrimientos mientras lo elaboraba y el contexto en que lo elaboró fue más o menos este estaba el tribunal constitucional y el arbitraje estaba empezando y el tribunal constitucional en esa época bastante más activo que ahora empezó a meterse a hablar algo sobre arbitraje entonces empezó un boom de foros académicos en esa época respecto de los errores del tribunal constitucional al nivel del arbitraje entonces en esa época ir a un evento sobre arbitraje y criticar lo que decía el tribunal constitucional era bastante aplaudido en esas épocas ir a un evento de arbitraje o similares y hablar de aplicaciones de reglas procesales o instituciones procesales en arbitraje que eran a tema y como escucha si bien parece temerosa pero no lo es estaba entre los menos y se abocó a la tarea de demostrar que el proceso o las instituciones procesales como bien resalta Juan Luis son necesarias para arbitraje desde luego si algo tiene o de algo carece escucha es que no es nada tonta no es como bien han resaltado quienes han precedido la tarea no fue solamente trasladar instituciones procesales al arbitraje no básicamente la estructura del libro y la fórmula del libro es lo siguiente ¿qué es lo que hace en el análisis el autor? hace dos cosas identifica las finalidades del proceso civil y del arbitraje y una vez identificadas las finalidades identifica las particularidades de cada uno y resalta evidenciar que en el arbitraje prima como bien sabemos la autonomía de la voluntad entonces la respuesta que tenía en ese momento que afrontó escucha es oye si prima la autonomía de la voluntad y si las partes han pactado determinadas reglas ¿para qué voy a querer extrapolar instituciones procesales al arbitraje? no me diría nada se acabó la tesis desde luego la propuesta de escucha no se quedó ahí no se dijo bueno si hay reglas establecidas por las partes no hay nada que extrapolar pero los supuestos donde hay vacíos es donde las partes no han previsto nada ¿qué reglas se aplican? es donde no hay norma norma prevista o que regule y donde las partes no han previsto la situación ¿qué norma se aplica? la respuesta que nos daban en ese momento los estudiosos del arbitraje decían bueno pues queda a disposición del tribunal arbitral definir qué norma se aplica pero ¿por qué? si se trata de arbitraje de derecho que es más o menos a lo que se refiere el libro ¿por qué debemos dar a los árbitros el poder de decidir si existen normas jurídicas que regulan o recogen instituciones procesales? entonces la propuesta del libro es bueno instituciones procesales sí pero ¿en qué supuestos? en aquellos supuestos en donde existan vacíos en aquellos supuestos que no están previstos en la norma en la ley arbitral y en aquellos supuestos en donde las partes tampoco han previsto en esos supuestos hay que pensar en aplicar instituciones arbitrales no aplicarlas hay que pensar en trasladar instituciones procesales y ahí viene lo que en esa época no sé si se acordaba escucha creo ella como la la fórmula escucha por llamarla así la fórmula más o menos que dice ya bueno sí en el vacío instituciones procesales pero ¿cómo? ¿cómo defino si aplico o no aplico? bueno dos requisitos y básicamente siendo bien genérico más o menos es la estructura del libro dos requisitos dos requisitos para trasladar a instituciones procesales y está casi en la parte final ¿no? el primer requisito es que existe el vacío y que la institución procesal no impida o no constituya una formalidad excesiva que la institución procesal tenga un propósito mayor que la institución procesal sirva para garantizar el debido proceso sirva para asegurar la equidad en el litigio o sea que la institución procesal recoja una forma que sea dice permítame permítame una formalidad que no sea prescindible para esa solución el primer requisito y el segundo requisito que señala es que la aplicación de la institución procesal no obstaculice la pronta solución o obtención del labor y esto más o menos pensado como ya han resaltado en la figura o lo que decidió ejemplo para elaborar este segundo supuesto pensado en la figura de los terceros y decía ¿qué ocurriría si hay partes interesadas en ingresar al arbitraje? si aplicamos sin más las reglas del código procesal civil el arbitraje nunca acabaría si se aplicaran las reglas del tercero interviniente que se previo en el código procesal civil se incluiría uno u otro sujeto con lo cual la finalidad de la pronta solución de controversias que subyacen en el arbitraje no se alcanzaría entonces el segundo requisito para trasladar instituciones procesales es la corresa fórmula es que la institución procesal no interrumpa no impide no dilate en exceso la pronta solución de la controversia esto básicamente en transversal la idea del libro el propósito del libro que es lo que ha querido solucionar Kucha con esta propuesta Kucha ha querido establecer en qué supuesto se aplica y no solamente se queda en la extracción de decir oye traslademos pues instituciones progresales al arbitraje no nos ha dicho cuando nos ha dicho ya bueno lo trasladamos siempre que se cumplan estos requisitos vacío normativo vacío en las reglas de las partes y además que las instituciones progresales sirvan para la pronta solución de la controversia y recojan y sirvan un propósito adicional como el debido proceso o la justa resolución de las causas creo que respondía a una suerte de pánico u horror o terror a que un tribunal arbitral en un arbitraje de derecho resuelva una causa sin reglas es como un contrasentido o algo que iba contra el propósito de las partes que decidieron someterse a las reglas arbitrales con lo cual escucho terminándole la razón a los arbitrólogos por llamarlos así sin terminar de defender las instituciones progresales este de acá es un libro lo dije en su momento y ahora es un libro bastante valiente porque en aquellos momentos en donde los procesalistas caían mal o la aplicación de instituciones procesales arbitrajes caían mal ella se atrevió ella se atrevió y hizo un libro fabuloso que como bien señaló repito ganó un segundo lugar a nivel latinoamérica en tesis de arbitraje y además si bien escucha ahorita no ejerce la profesión yo tengo la sensación de que ella nos ha querido dejar este regalo de su paso por el derecho más o menos para parecerse esos autores que escriben libros maravillosos y nunca más aparecen haciendo que uno quiera más este libro es eso este libro es eso contiene es un libro muy sustantivo pero muy simple lo maravilloso de este libro es que en la simplicidad nos da una respuesta de algo complejo por eso me gustaría y la lectura es bastante bastante sencilla me gustaría mandarle un saludo a Cucha que seguramente nos está viendo desde España y felicitarla porque como su amigo de trabajo y su amigo no solamente de lo profesional sino de lo personal me da mucho gusto y le agradezco al doctor Mario Castillo que finalmente haya metalizado esto que ha sido un sueño de Cucha desde que hablábamos y ella leía y leía Cortázar y decía que algún día tendrá un libro bueno pues finalmente el deseo cumplido y qué libro es todo gracias 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 doctor Velázquez por su comentario esta noche a continuación señoras y señores nos es grato anunciarles las palabras de la autora de la obra quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster de investigación en ciencias jurídicas por ESADE la Universidad de Deusto y la Universidad Pontificia Comillas como ya se ha adelantado ella es segundo puesto en la categoría tesis de grado en el primer concurso latinoamericano de tesis en arbitraje Julio César Treviño Ascue organizado por un importante instituto en México ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú actualmente se desempeña como coach personal de manera independiente tras su formación en el máster de coaching y liderazgo personal por la Universidad de Barcelona señores debemos destacar que la doctora Lisbeth Panduro Mesa lamenta profundamente no poder compartir en persona este momento tan importante con todos ustedes sin embargo no quiso dejar pasar la oportunidad para ser extensivo su agradecimiento mediante la siguiente grabación adelante por favor ahí la tenemos buenas tardes con todas las personas que están hoy en esta sala buenas tardes con las personas que están sentadas en la mesa el doctor Mario Castillo Freire el doctor Juan Luis Avendaño Valdés el doctor Rafa Velásquez y el doctor José Luis Repeto buenas tardes también con la señora decana la doctora Marilena Portocarrero y buenas tardes con todas las demás personas que están ahí presentes soy Lisbeth Panduro y estoy haciendo este video ya que estoy fuera del país y ha sido imposible estar hoy con ustedes estar presente ahí y a través de este medio les voy a dar unas palabras voy a hacer unas palabras con relación a este libro el libro que se presenta hoy se origina en la tesis que preparé y defendí en el 2011 para tener el título de abogada en la Universidad Católica del Perú esta tesis la comencé a preparar unos años antes en el 2008 cuando cuando yo estaba terminando mi paso por la Facultad de Derecho la tesis la hice pensando en en dos ramas del derecho que que hasta ese momento había había tocado muy de cerca y me habían me habían apasionado en primer lugar el Derecho Procesal ya que tuve como maestro como profesora del doctor Giovanni Priori tuve la fortuna de tener con él de llevar con él las clases de Derecho Procesal 1 Teoría General del Derecho Procesal disciplinas que ahora creo que ya no las enseñan en la Facultad y luego tuve la fortuna de trabajar con él como asistiendo en algunas clases y además tuve la fortuna de hacer prácticas pre-profesionales en el área de Derecho Procesal en ese momento el Derecho Procesal era lo que a mí me encantaba me fascinaba pero al final de mis años como estudiante llevé Derecho Arbitraje con Alfredo Bullard y en una clase en unas clases y en unas lecturas surgió la idea de que el Derecho Procesal no debía ser aplicado al arbitraje o no era conveniente aplicarlo entonces yo que en ese momento ya tenía unos tres años de práctica como como practicante en un estudio de abogados hizo surgir en mí la idea ¿por qué no? ¿qué tiene que pasar para que el Derecho Procesal pueda ser aplicado en el arbitraje? esta esta idea que escuché en mis clases de arbitraje levantaron esa rebeldía que 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 muchas veces me caracteriza lo conversé con con Giovanni Prory que al final fue mi tutor y gracias a él pude llevar adelante este proyecto hoy el libro que se presenta es es el fruto de eso ¿no? es el fruto de un intento que que inicie años atrás un intento de conciliar el derecho de arbitraje y el derecho a procesar la tesis la tesis parte por analizar el derecho procesal pero no en general ¿no? no como disciplina amplia sino de enfocarse en aquellos supuestos que podrían acercarlo al arbitraje supuestos como o hechos como o hechos o teorías como que el derecho procesal es un mecanismo de resolución de conflictos que tiene un procedimiento que tiene unas pautas y que llega a una resolución final luego se analiza el arbitraje como tal cuáles son sus características que lo distinguen del derecho procesal finalmente se plasma la idea de la idea que les mencioné hace un momento que es la de conciliar ¿cómo se concilia? ¿cómo se hace posible que el derecho procesal ya no en general sino como centrándonos un poco en las instituciones se puedan aplicar al arbitraje sea idóneo aplicarlas al arbitraje ¿en qué supuestos? entonces el libro es eso el libro es un intento más de los muchos que hay de de demostrar en qué en qué en qué en qué supuestos esto es posible más que posible esto es adecuado esto es viable al final lo que se propone es una serie de supuestos y condiciones que se debe cumplir para que un árbitro pueda aplicar no el derecho procesal en general sino instituciones procesales es decir situaciones válidas y esenciales en el derecho procesal que también se presentan en el arbitraje siempre considerando la naturaleza y los beneficios que tiene el arbitraje como como mecanismo de resolución de conflictos al final el libro que tienen ustedes es muy especial para mí muy especial porque no sólo muestra la pasión que tenía por el derecho procesal que tuve por el derecho procesal en todo ese momento muestra también la apertura de muchos profesores en especial de Giovanni que me ayudaron a plasmar esas ideas en un documento y también muestra parte de ya mi ejercicio en ese momento incipiente ejercicio profesional incipiente pero enriqueciéndonos enriqueciéndome constantemente gracias a las profesionales que tenía a mi alrededor y muchos de ellos dos de ellos están presentes en esa mesa hoy el producto que ven ahí que tienen ustedes es el mismo producto que salió años atrás pero quizás lo diferente es que han pasado muchos años y la doctrina ustedes saben que avanza muchísimo entonces quizás ahora los lectores las personas presentes que lean esa tesis van a encontrar muchos argumentos para rebatir esa esa tesis esa idea que hay dentro de sí pero al final esa es la idea esa es la idea de describir de escribir derecho principalmente o quizás también en otras ramas que que hayan que hayan más ideas para intercambiarse y que poco a poco esas ideas vayan construyendo derecho al final el derecho el derecho a arbitraje es es un derecho que está comenzando bueno no quiero no quiero exagerar decir que está comenzando no lo está pero es un derecho mucho más reciente mucho más nuevo con respecto a otras ramas como por ejemplo el derecho civil o el derecho penal que tienen cientos de años de estudio el derecho a arbitraje en tal sentido está en permanente construcción y eso hace muy interesante el debate que hay las conferencias y las reuniones de diverso tipo que hoy tenemos tenemos con bastante frecuencia el año ¿por qué? porque porque es un es un derecho muy interesante en el que se puede seguir escribiendo se puede seguir debatiendo siempre en aras de construir algo algo que funcione que funcione como como mecanismo de resolución de conflictos en tal sentido eso es eso es eso es lo interesante eso es lo interesante también de de estar aquí de que estemos todos aquí ¿no? muchos muchos de ustedes son abogados y estoy segura que están muy interesados en el tema de arbitraje pues hasta aquí la mi mención a la obra los invito a leerla con ojos muy críticos por supuesto y a intercambiar ideas yo estoy abierta a eso finalmente quería agradecer quería agradecer a todas las personas que que formaron parte y que siguen formando parte de este de este proyecto en primer lugar voy a voy a referirme a las personas que están ahí sentadas tres profesionales excelentes y sobre todo amigos amigos que han formado una parte importante de mi vida no solo profesional sino como como yo como persona en primer lugar el doctor avendaño el doctor avendaño que que me acogió desde que entré a Miranda llamado y tuve la fortuna de aprender de él de aprender de su experiencia de de sus conocimientos y sobre todo tengo la fortuna de tener un amigo el doctor avendaño es una persona que me ha apoyado siempre hasta el día de hoy que ya no ejerzo más como abogada así que que realmente estoy muy 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 feliz de que de que esté hoy ahí sentado presentando el libro muchas gracias doctor avendaño en segundo lugar voy a referirme a Rafa Velásquez también es un entrañable amigo y excelente profesional siempre me admiraba su pasión por el derecho sus ganas de leer de leer y de escribir y de interpretar y de crear personas como como él como el doctor avendaño como José Luis que me voy a referir en un momento y como muchos de ustedes que están ahí realmente a mí me me dan muchísimo me daban muchísimo porque esa forma de ver el derecho con pasión es es absolutamente admirable gracias Rafa por estar ahí también y finalmente José Luis repito José Luis es es un chico un amigo que con el que trabajé en los últimos dos dos años que estuve ejerciendo como abogada y José Luis quizás sin saberlo me dio muchas cosas primero me enseñó mucho de derecho a arbitraje es increíble como gente joven como él nos llevamos muchos años de diferencia tienen una mente tan abierta tan dispuesta a investigar a aprender a crecer él me enseñó eso me enseñó eso con sus ganas de aprender con su alegría con su profesionalidad a pesar de ser tan 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 chico bueno esto fue hace un par de años ahora es mucho mucho mayor y tiene mucha más práctica gracias José Luis por estar aquí también y finalmente a Mario Castillo que lo he conocido recién a raíz de este de este proyecto y a él también le agradezco eso que transmite que es esa pasión por el derecho y no sólo por por él por él cultivarse y aprender mucho más sino también por compartir todo esto este libro es gracias a él a personas como él que que tienen como objetivo compartir conocimiento generar que se genere nuevo conocimiento y yo estoy segura que la comunidad jurídica te agradece mucho eso tu aporte es invaluable gracias también quiero agradecer a mi familia que está ahí mi papá Leoncio mi mamá Milca y mis hermanas Cintia Michelle Tefi y también a mi pareja Roy todos ellos han sido una parte fundamental en esto uno siempre menciona a la familia y es que los que tenemos la fortuna de tener una familia que está ahí a pesar de todo lo tenemos lo tenemos muy presente ellos me apoyaron esos tres años que estuve que estuve elaborando esa tesis y que muchas veces desfallecía y me cansaba pero pero tenía un objetivo claro y tenía una pasión clara entonces ellos hicieron posible cada uno con sus roles distintos que esto llegue hasta donde está bueno y a mi pareja Roy también que hoy me siga apoyando y me apoya con esta presentación con este libro gracias también a ti también agradezco obviamente a Giovanni Giovanni Priori que fue mi tutor y me ayudó muchísimo me apoyó siempre estuvo abierto al debate gracias Giovanni y finalmente gracias a todos ustedes gracias a cada una de las personas que está ahí hoy por las razones que fueran sea porque están interesados en el tema porque son amigos míos porque tienen que organizar el evento por la razón que fuera gracias por estar presente en este momento que es muy especial para mí finalmente los invito a leer el libro y cualquier comentario o cualquier cosa que quieran intercambiar yo estoy abierta muchas gracias y nos vemos en otro momento agradecemos sinceramente desde acá de la ciudad de Lima la ciudad de los reyes el mensaje que nos ha expresado la autora de la obra la doctora Lisbeth Panduro Mesa bien señoras y señores vamos a invitar muy cordialmente se sirve a pasar a esta tribuna para que nos brinde las palabras finales el señor director de la biblioteca de arbitraje el gran maestro del derecho civil el doctor Mario Castillo Freire adelante doctor muy buenas noches queridos amigos en primer lugar agradecer a los doctores que nos acompañan en esta mesa a Juan Luis Avendaño a Portugui Repetto y a Rafa Velázquez por su dedicación por el hecho de haber leído y comentado la obra luego también nos va a ver a la distancia cuando vea este video aunque se está transmitiendo en directo se está transmitiendo en directo perdón corrijo nos está viendo en este instante a Lidl a quien como ha dicho ella no tenía el gusto de conocer ahora la he conocido y realmente es una persona simpaticísima se le ve una persona magnífica así que lo que uno ha leído que ha escrito es el fiel reflejo de cómo es ella así que realmente felicito a la familia de Lisbeck que está acá sus padres sus hermanas por una obra tan buena como la que hoy presentamos hace algunos años unos dos o tres con ocasión de un caso arbitral que yo era abogado me surgió una duda justamente un incidente sobre si una determinada figura una determinada figura digamos este propia del del derecho procesal civil debía aplicarse o no al arbitraje es decir si una normativa en general de esa figura debía aplicarse y buscando bibliografía me encontré con la con la tesis de Lisbeck de esta manera que la leí también la leí otra persona en el estudio luego inmediatamente le dije a la señora que se encarga de la biblioteca del estudio que ordenara comprarla y me dijo no doctor ningún librero conoce de la obra de la doctora Panduro le digo busca bien porque no busca bien le digo que busquen bien pues le digo pregunta bien y ya después de una semana me dijo doctor no existe la obra no está publicada en físico entonces ahí realmente constaté que era una injusticia tremenda porque existe pues el repositorio de tesis de la universidad católica como hay en otras universidades que es un repositorio virtual en cual tú puedes leer imprimir si quieres el trabajo pero yo siempre he creído a pesar digamos de la de que la modernidad nos permite consultar a través de la de la vía virtual determinadas obras que los trabajos realmente de calidad por lo menos espero que siga siendo así hasta muchos años más merecen ser publicados en físico o sea todavía la materialidad representa para algunos seguramente viejos como yo representa algo ¿no es cierto? el poder tener un libro y disfrutarlo abriendo una página marcándola y luego regresando a ella es mucho más placentero que leerlos a través de un libro electrónico a través de una impresión que se puede hacer de una de una tesis que no tiene la misma calidad de un libro digamos en impresión no es lo mismo por lo menos para la gente de mi generación y un libro digamos una obra porque no era libro era una tesis tenía que pasar a la condición del libro ¿no? porque la tesis es el trabajo con el que el alumno o el alumno en este caso se titula en este caso de abogada pero no es un libro es una tesis entonces había que dar en el caso del trabajo de Lisbeth Panduro había que dar el salto de que su trabajo de tesis se convirtiera en un libro y creo que por la calidad que no voy a entrar en el tema porque ha sido comentado con orgullo por los amigos aquí presentes que tienen toda la autoridad procesal y de arbitraje para comentar esta obra como lo han hecho pero un libro tan bueno como este tenía que pasar a esa condición a ser libro ya la tiene acaba de nos lo ha entregado la imprenta constituye el volumen 65 de la biblioteca de arbitraje y en el estudio siempre decimos que nos parece mentira que ya vayamos en el volumen tal ¿no es cierto? y estamos publicando pues en la biblioteca uno punto algo volúmenes por mes digamos ¿no? entonces podemos decir que este es uno de los volúmenes de este mes es el segundo volumen que se publica en el mes de abril el primero se publicó hace unos días no se presentó porque digamos era de un congreso de arbitraje pasado y su coordinador no digamos decidimos no presentarlo porque no había una ocasión propicia para presentarlo pero es el segundo de abril y el cuarto del cuarto o quinto del año de tal manera que estamos muy contentos con eso agradecemos a quienes leen la biblioteca de arbitraje de manera física y fundamentalmente virtual ¿no? porque virtualmente está en la página web del estudio y además con impresión libre se puede consultar en todo el mundo de tal manera que estamos muy contentos por eso agradecer a nuestros lectores agradecer a ustedes por el el magnífico gesto de venir esta noche a esta presentación de la obra es una obra difícil para todos los que trabajamos y agradecer también no solo a los a los maestros que nos acompañan en la mesa de honor a los colegas y abogados que están aquí a los amigos sino también al colegio de abogados de Lima no ha podido en este momento acompañarnos a la señora decana como ella hubiese querido pero el colegio de abogados de Lima nuestra institución nos acoge esta noche y evidentemente la gran mayoría de los presentes seguramente somos agremiados a esta orden a esta bicentenario orden y la gratitud siempre infinita al señor Gabriel Pita Martínez por la enorme gentileza que nos hace representar como oficial mayor a la institución y presentar a cada uno de los expositores de esta manera que muchas gracias empezando a Lisbeth muchas gracias ahora que nos ves por internet muchas gracias a los profesores y muchas gracias a todos ustedes muy gentiles gracias al profesor Mario Castillo Freire por sus palabras de cierre dentro del marco de la presentación del libro aplicabilidad de las instituciones procesales en el arbitraje bien debemos una vez más la biblioteca de arbitraje Mario Castillo Freire renueva su agradecimiento al colegio de abogados de Lima así como también al círculo de arbitraje con el Estado y a su presidente don Jorge Abel Ruiz Bautista bien señoras y señores en esta forma ha terminado esta ceremonia de presentación y los invitamos cordialmente a departir un vino de honor que se servirá para todos ustedes en el con principal del colegio de abogados de Lima muy buenas noches y éxitos para todos gracias 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 Libro, libro.